La vida de los dioses, la divinidad en el arte maya, es la próxima exposición del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la cual cuenta con tres curadores, una de ellas es Laura Filloy Nadal. Hace mucho que no había una exposición de... Hace diez años que en Estados Unidos no se presentaba una exposición sobre mayas, y esta es la primera que se organiza desde el MET a propósito del arte maya. Estamos muy contentas, somos tres curadores en este caso. La investigadora, quien se incorporó al equipo del MET en el primer trimestre de este año, regresó a México para impartir la conferencia Una Mirada al Pasado desde el Presente, reconstruyendo materialidades mesoamericanas entre lo físico y lo efímero. La colección que tienen comenzó hace bastante tiempo, y han ido consiguiendo una serie de objetos que representan las culturas americanas desde Alaska hasta la Patagonia. La colección es amplia y está ahorita en un proceso de remodelación la sala Rockefeller y se espera que en tres años haya una nueva disposición, un nuevo discurso. En los años 70 fue la última vez que el MET intervino a esta sala. Lo que buscará la también investigadora del INA y sus colegas del MET es dejar ver que las civilizaciones en América no estaban aisladas. Existen piezas que fueron modificadas, no solamente como lo que vimos el día de hoy, por ejemplo, que los mayas modificaban piezas olmecas, sino que hay algunas piezas que son obviamente mesoamericanas y que fueron depositadas en contextos centroamericanos. Y de igual manera, la tecnología metalurgia, esa viene al revés, esa viene de abajo y llega hasta el norte de Michoacán. Cuando abra la sala Rockefeller del MET, permitirá conocer los últimos avances que se tienen de culturas como la maya. Otra cosa muy interesante es que hay una pieza que está firmada. Es una pieza que se conoce el escultor y eso es muy importante porque a partir precisamente de esta remodelación se va a poner énfasis en que existían creadores que ponían su nombre en las piezas. Noticias 22, Alberto Aranda.